desde que empezaron los meses sin R. ¿Qué pasa en los meses sin R? Comienza la época de poda. O yo me enteré ayer o fue siempre así meses sin R. Siempre, siempre, siempre. En los meses sin R se poda. Que son mayo, junio, julio y agosto. Exacto. Pero yo pensé que era una cuestión estival. Y sí, porque coincide. Pero justo, pero qué casualidad los meses. Justo no tiene nada. No sé qué fue primero, el huevo o la gallina. Pero la cuestión es que hemos asistido, hemos escuchado, hemos recibido las denuncias de vecinos preocupadísimos. Bueno, hemos tenido conversando con nuestra colega, con nuestra movilera, con Cristina. ¿Te acuerdas de Cristina cuando en 44 y 25 pasó por ahí? Ayer nos comentaba también cerca de un comercio que también dice, pensé que estaban robando y eran unos vecinos que frenaron la poda de un árbol. Bueno, el foro en defensa del árbol está atento y muy pendiente de todo esto que obviamente ellos denominan un ecocidio. Para conversar sobre este tema estamos en comunicación con Andrea Suárez Córica. Ella es integrante del foro en defensa del árbol, es naturalista y les damos los buenos días. Daniel Veloso, Virginia San Román y Marisa Raidán te saludan. Buenos días. Hola. Buen día, ¿cómo andan? Gracias por estar atentos ustedes a esta problemática. Bueno, Andrea, muchísimas gracias. Sí, vemos que es un problema grande, que ya evidentemente vemos que parece como que se desbordó la situación. ¿Puede ser? ¿O estamos exagerando? No, 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 no están exagerando. El tema es que, a ver, empecemos por lo que no está haciendo bien el municipio, que es no atenerse a la manera en que deberían llevarse a cabo las intervenciones en el arbolado público. Y esto es que la están haciendo sin supervisión técnica, idónea, y sin un informe técnico que esté avalando la intervención específica en cada ejemplar. Claro, el tema de la poda es un tema muy complejo. En primer lugar, como definición, la poda es cortar definitivamente, extraer definitivamente una rama de su planta, de la planta madre. Esta es la definición. Ahora, esa poda, esa intervención, debe estar realizada adecuadamente. Es por qué podo, para qué podo y cuánto podo. Bueno, y acá es lo que no se está cumpliendo. Se está realizando una poda de manera sistemática en todos los árboles de manera igual. Esto es, agarro la motosierra, la empresa que contrató el municipio, agarro la motosierra, sin supervisión, sin informe técnico que esté diciendo que este árbol tiene tal problemática por esta rama o esta rama que tapa un cartel, que tapa un semáforo, que obstruye el tránsito peatonal o vehicular. Digamos, eso es lo que ameritaría. Porque en verdad, la poda está prohibida. La poda es una invención del hombre, una intervención de la humanidad hacia un árbol que creció en un medio natural. No necesita poda. Pero como en las ciudades se implantan árboles que deben convivir en ese medio urbano artificial, bueno, sí, a los problemas que aparecen, una rama por acá, eso sí es una intervención para solucionar un problema específico. Claro, que puede ser un cableado, puede ser un cableado que está por ahí, que está complicando, ¿no? Exacto, pero si vos observás cómo viene operando, lo que ves es que en muchísimos ejemplares no hay semáforo, no hay cartel, no hay cámara de seguridad, no hay nada. Es decir, por eso decimos, se está realizando una masacre en serie, como si fuera una fábrica de chorizos, pero en verdad es una fábrica de mutilación. Agarro la motosierra. En momentos en que el mismo municipio decreta una emergencia, urgencia climática, por todos estos factores de cambio climático, deforestación, etcétera, etcétera, en ese momento que decreta esta emergencia climática, responde con la cultura de la motosierra. Digamos, un contrasentido absoluto. Que la pregunta es, ¿quién se beneficia con estas intervenciones mutilantes? El árbol seguro que no, el vecino seguro que no, porque se quedó sin sombra, el hábitat se quedó sin sus nidos, la biodiversidad desaparece, la estética, olvídate, cuando pasen por 33, 34, 35, 36, hoy estaban en 37, son, los árboles son adefesios, son monstruos. O sea... Andrea, y esto, pero uno quiere creer que un municipio tiene personal especializado, tiene un equipo técnico, tiene el área correspondiente... El área, nosotros como Foro en Defensa del Árbol, estuvimos reunidos con el secretario de Espacios Públicos, Pepe Char, José Pepe Char, que él se comprometió, nos recibió después de la masacre en la plaza de 25 y 44... Estuvimos ahí, sí. Bueno, él se comprometió, y lo cumplió, a frenar las podas en las plazas. Lo que pasa que, lamentablemente, implementó la misma metodología con la misma empresa mutiladora en el arbolado de alineación. Es decir, que el funcionario que recibió el foro, que nos escuchó, que tenemos personal idóneo en el foro, que se le han hecho las sugerencias profesionales correspondientes, fuimos escuchados, irónicamente, lo que reconocieron que fue un error garrafal y que suspendieron, ahora lo ejecutan en el... Es una locura. Entonces, no, no. Tenías que cambiar de empresa. Sí, o por lo menos, si es la misma empresa, enseñarles cómo se tienen que trabajar con un personal del municipio. Yo creo que pasa por ahí, supervisar en cómo se hacen los trabajos en ese sentido, porque la verdad, Andrea, que hay ejemplares que realmente están dañando, dañando seriamente las propiedades de los vecinos. Y esto te lo digo con conocimiento de causas. No solo desde el gran tamaño y el follaje que tienen, que realmente rompen los techos por sus ramas, por las hojas, los rompen, sino también por las raíces que rompen veredas, rompen accesos, rompen cañerías, rompen cloacas. Sí. Y los vecinos realmente no pueden afrontar esos arreglos año tras año. La municipalidad tampoco se hace cargo de eso. Exacto. Está muy bien lo que estás planteando. El tema del arbolado público es un tema complejísimo, con muchísimos actores. El municipio, los vecinos y las empresas que brindan los servicios pasan los caños, pasan los cables. Bien, lo que vos decís es correcto. El árbol, el árbol que debería brindar servicios y por eso en su fundación se forestó de la manera que se forestó la plata, debería prestar servicios. Cuando hay interferencias, esas interferencias se deben corregir. Está correcto lo que vos decís. Trae problemas, trae diservicios, el municipio debería acudir, hacer corte de raíces para no tener que mutilar al árbol y matarlo, ¿verdad? Debería ver cómo solucionar ese tema para que no lo tenga que afrontar el vecino. Bueno, ahora, ¿cuál es el problema de todo esto? Las gestiones, cada gestión municipal se ha encargado en su momento de plantar lo que en su momento ha surgido. Por ejemplo, en esta gestión, amantes de las palmeras. Sí. No sirven para nada. Solamente para que la mayoría se secó. No brinda los servicios que brinda un árbol frondoso. Bien. En otras gestiones los crespones. Y así te puedo ir numerando. Entonces, ¿qué pasa? Los problemas son consecuencias de las malas gestiones que eligen las especies inadecuadas para plantar en las veredas, que luego entran problemas. O bien, la ausencia del Estado municipal, que no ha plantado jamás en una cazuela libre, y el vecino ha plantado lo que quiso, lo que pudo, lo que se le ocurrió. Entonces, por eso en el foro lo que decimos es que la solución tiene que ser un plan integral que trascienda las gestiones. Un plan serio que diga, se van a plantar y se van a llenar las cazuelas vacías con nativas de tal porte que no rompan las veredas, etcétera, etcétera, etcétera. Y seguir para adelante más allá de cada periodo, de cada elección. Sí, Andrea, lo ideal es esto, aparte de decir qué es lo que van a plantar y la especie que se va a plantar, que por lo menos la persona que está a cargo conozca algo del tema, por lo menos. Pero siguiendo con el planteo de tu compañera, es verdad, llega las ramas al techo, ¿bien? Vos haces el reclamo, el reclamo no llega nunca a solucionarse. Entonces el vecino tiene una indignación tremenda, pero vos tenés que tener como política pública claridad en los objetivos. Entonces vos vas y le cortás esa rama que llegó al techo, que le tapa la canaleta. Son problemas verdaderos, pero que deben solucionarse de manera racional, con mirada preservacionista, conservacionista del árbol. No puede estar el árbol, que es un ser que no habla, indefenso, inmóvil, que no puede escapar de la locura humana, de la gestión municipal. Tiene que tener una respuesta coherente que salve al árbol y que solucione el problema del vecino. Nosotros no obviamos los problemas del árbol. Lo que criticamos es la manera de solucionarlos. Sí, seguro. Hay una comisión de medio ambiente en el Consejo Liberante, también hay un ministerio provincial, que también me imagino, ¿están presentando quejas ustedes ante eso? Nosotros tenemos cantidad de notas presentadas en el ámbito del municipio, en el área de espacios públicos, para que sean privadas a espacios verdes. Jamás han sido respondidas. ¿Qué reclama el foro en esas notas? Que se realice el censo. Hace años que estemos presentando esto, que se realice el censo. Vos nunca podés tener una gestión y una planificación adecuadas al territorio en el que estás trabajando, la plata y el gran la plata, si vos no tenés, cuántos árboles hay, cuántos inclinados, cuántas cazuelas vacías. Bien. Uno, censo. Dos, que se conforme el Consejo Vecinal del Arbolado. Esto es una comisión que colaboraría, aportaría, como en esas charlas que hemos tenido con Pepe Char, nuestro criterio conservacionista sobre los árboles, para tener la voz del municipio más la voz de la comunidad. Tampoco se ha conformado. Y que se cumpla con el plan regulador o plan maestro, que esto es la ley 11.610, que es la ordenanza que dice que debe hacerse en el periodo 2018-2022. Bueno, nada se cumple. Nada se cumple. Hemos pedido que se libere el ceibo de Jujuy, que está encapsulado dentro del puesto de comidas de 1254 en Plaza Moreno. Tampoco se ha liberado. Hemos pedido que las cervecerías dejen de clavar tarugos en los árboles para colgar las luces. Tampoco. Todo va en detrimento del árbol. Todo va en detrimento del árbol. Los bancos alrededor o mesitas alrededor. Ah, sí. Habla de los árboles, sí. Asfixiando. No se tiene que el árbol expande su tamaño. Y si tiene un impedimento, le genera una dificultad. Y otra cosa. No estamos en contra de la poda en el sentido de la poda bien hecha, justificada. Claro. Ahora. Operativa, digamos. Operativa. Para solucionar un problema, exactamente. Esto no es poda, es mala praxis. ¿Por qué? La poda, vos podés sacar una rama, dos ramas, tres ramas. Hay un porcentaje. Nunca podés sacar más del 10, 15% de toda la totalidad del árbol como se hizo en la plaza, que dejaron a los pedros convertidos en postes. Hay un porcentaje que vos podés sacar. Si no, vos convertís al árbol en un poste. Claro. Segundo, las ramas que vos sacás, como le estás causando una herida al árbol, tiene que ser más o menos de 10, 15, 20 centímetros como metro de diámetro. Explícame por qué mutilan los fresnos que tienen ramas principales, estructurales, de más de 40 centímetros de diámetro. ¿A dónde van a parar esos troncos? Porque la sospecha de los vecinos, que ven cómo los van ordenando y es lo primero que retiran, la sospecha de los vecinos es que es para venta de leña. Claro. Y sí. Porque vos no podés crearle inestabilidad al árbol. A ustedes, que están ahí y a los oyentes, empiecen a observar lo que han hecho. Y van a ver un freno, tiene una rama hacia la izquierda y hacia la derecha lo mutilaron. Ese árbol se va a ir para la izquierda. Entonces, en tres años van a llamar a decir, por favor, saquenme este árbol porque está inclinado. ¿Qué le causó la inclinación? Claro, el mismo municipio. El mismo municipio. El mismo municipio, claro. El mismo municipio, como dice su artículo sexto, que la municipalidad deberá realizar campaña de difusión para crear conductas conservacionistas, destruyendo la ciudad. Indignante, indignante. Andrea, yo soy del barrio y casi me muero cuando los vi. Es terrible, terrible lo que hicieron. La verdad que me dio una angustia que no te cuento. Sí, te entendemos porque es lo que tratamos de tramitar nosotros con nuestra militancia ambiental a través del foro en defensa del árbol y también invito a la gente a seguirnos en las redes. ¿Cuál es la red? Las redes son Proyecto Arborea. Perdón, yo integro el foro en defensa del árbol en mi carácter naturalista urbana con mi proyecto Arborea, que es un proyecto de caminatas y reconocimiento para empezar a tener un vínculo distinto con el arbolado de la ciudad. Eso por mi parte. Integro el foro en defensa del árbol. Eso es lo que pido que sigan y que nos apoyen cuando seamos movidas. Foro en defensa del árbol en Facebook, en Instagram, en las demás redes sociales. Ah, perfecto. Ellos siguen igual, siguen. Sigue la matanza, el sacrificio. Claro, porque están respetando un contrato, ¿entendés? Están respetando un contrato que se realizó. Pero vos fijate, fijate, la picardilla o la viveza, no sé realmente. Vos fijate que a partir de nuestra movida, como nosotros dijimos que vamos a estar ayer en la movida, el municipio ayer realizó la poda de manera mesurada. Sí. Porque sabía que íbamos a ir. Entonces nos mostraban, acá está correcto podado, acá está correcto podado, acá está correcto. ¿Entendés? Sí. Pillos, pillos, porque habían destrozado todo. Pero como sabíamos que lo hacieron más temprano y de manera un poco más mesurada. Pero hoy deben haber remitido nuevamente. Uno no puede estar atrás. Sí, decime. Para terminar, disculpanos porque se nos acaba el programa. ¿Hoy tienen pensada una actividad a las 14, puede ser? No. ¿O fue ayer? No, no, fue ayer, fue ayer, fue ayer. Fue ayer. Sí, bueno, nada, que el vecino tiene que entender que si no se resolvió y hace 4 o 5 años, tampoco la solución es permitir la mutilación del árbol. Seguro, seguro. Porque es un ser vivo que hay que comprender la dimensión temporal que lleva al desarrollo de un árbol. 30, 40, 50, 60, y nos excede como generación. Y es patrimonio de la comunidad. Los árboles son nuestros. Sí. ¿Sí? Seguimos. Me parece que este tema va a seguir la semana que viene. Sí, mantenernos al tanto, Andrea. Mantenernos al tanto, sí. Muchísimas gracias por el espacio para que el foro pueda crear un poquito más de conciencia en todos los oyentes. Gracias. Por supuesto, por supuesto. Gracias. Muy amable, Andrea. No, por favor, a ustedes. Hasta luego. Fue Andrea Suárez Córica, ella es integrante del foro En Defensa del Árbol. ¡Gracias! Gracias.